Pero, Nico, ya te lo he dicho, mejor que Manani y mejor que Viñalos y el Murphy Rock Un aplauso, un aplauso para el amor de Tito ¡Vilano, vale! 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 Hasta que me muera El incertimiento Que se lleva, que se lleva muy adentro El lindaco, pobre portuguesera Que se vive, que se lleva muy adentro ¡Ale, mi lado, vale! 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 Gracias por ver el video.